Jonás y capítulo 2 dice así la escritura Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez Y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó Desde el seno del Seol clamé y vos oíste Me echaste a lo profundo en medio de los mares Y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí Entonces dije desechado soy de delante de tus ojos Dilo conmigo desechado soy delante de tus ojos Alguien en casa en su corazón lo siente de la misma manera Desechado soy delante de tus ojos más aún veré tu santo templo Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó el abismo y algas Se enredó en mi cabeza, descendía los cimientos de los montes La tierra echó sus rojos sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio Pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová Aleluya Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás Aleluya Diciendo levántate y ve a mí de aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Amén Ahora déjame y te digo si estás preguntándote Si habrá otra oportunidad para ti en tu fe Si tendrás otra oportunidad con tu familia Que si habrá otra oportunidad en tu economía Porque lo has hecho mal No sé en tus estudios, en tu vida O en el servicio al Señor Tengo que decirte que Él es lento, lento para la ira Y grande en misericordia Amén Y Él me dijo cuando estaba leyendo un pasaje de Jeremías Profetiza otra oportunidad Profetiza otra oportunidad Aleluya Aleluya Yo estaba leyendo Jeremías 33 Cuando el Señor dice clama a mí y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Y dice y vendrán para destruir esta ciudad Pero ve aquí yo traeré sanidad y medicina y los curaré Y les revelaré abundancia de paz y de verdad Y los haré volver a los cautivos de Judá Y los limpiaré de su maldad Perdonaré su pecado que pecaron contra mí Serán de nombre de gozo y de alabanza Entre las naciones que habrán oído todo el bien y la misericordia Que yo les haré Cuando leía esto Un pueblo que iba a ser desechado Y Dios dice los voy a traer y los voy a bendecir El Espíritu me dijo Profetiza otra oportunidad Y profetiza otra oportunidad Aleluya Aleluya Por eso hoy tomé el texto del profeta Jonás Quien recibe un llamado para ir a predicar a Siria El pueblo más perverso que habitaba aquel entonces la tierra Y lo envía a la ciudad de Nínive Una gran ciudad Tres días caminándola Se tardaba una persona Y le dice ve a Nínive y anuncia el mensaje que yo te diré Y Jonás sabía quiénes eran los ninivitas Y lo que hace es que va al puerto de Jafa Al puerto de Jope Y se sube en un barco Directo a otro lado a Tarsis Huyendo de Dios No quiero saber La palabra dice huyendo de la presencia de Dios Tú no puedes huir de Él Los dones y los llamamientos son irrevocables Tú no puedes huir de Él Así que Dios envía una tormenta sobre ese barco Y comienza a mecerse ese barco casi que se partía Y todos los marineros no sé cuántos seguramente cientos Porque así eran los barcos del tiempo por lo menos del apóstol Pablo Y todos ellos tratando de salvarse Botaban lo que había en el barco para hacerlo más ligero Pero no pudieron Y llamaron a Jonás porque estaba dormido Y le dijeron de dónde eres Cuál es tu pueblo y tu oficio Y Él declara quién es porque era un profeta Él declara yo soy israelita soy un hebreo Y sirvo al Dios que hizo al cielo y la tierra Y yo sé que esto es por causa mía Y la única salida era botarlo al mar Para que se detuviera la tempestad Y lucharon aquellos hombres pero no pudieron Así que tomaron a Jonás y dijeron Señor perdónanos Este pecado pero esto es lo que creemos correcto Y lo botaron al mar E inmediatamente cesó la tormenta Ellos hicieron sacrificios y adoración a Jehová en ese barco Yo lo llamo el primer avivamiento de Jonás Porque hubo dos avivamientos El de Nínive y el del barco Pero Él terminó en el mar Y viene ese pez y se lo traga Y Él hace esta oración Invoqué a Jehová en mi angustia Él me oyó desde el seno del Seol Clamé y me oíste en mi voz Me echaste a lo profundo del mar Dice que hasta las algas se enredaron en su cabeza Y Él pensó que moría Mas tú sacaste mi vida del sepulcro Oh Jehová Dios mío Cuando desfallecía mi alma me acordé de ti Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo Yo ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí Las salvaciones de Jehová y el pez lo vomita en tierra Y dice el texto Vino otra vez palabra de Jehová Otra oportunidad Profetiza otra oportunidad Profetiza otra oportunidad Aleluya Siento la unción tan fuerte Y yo sé que hay personas ahora quebrantadas Porque Dios está hablando a sus vidas Pero todavía hay más Para que tapes la boca del diablo Y declares otra oportunidad para ti Y yo les di dos citas Les hablé de Juan 21 Para hablarles de un personaje en la Biblia muy singular Simón Pedro Jesús viene a esta tierra Y sale a los 30 años al ministerio Y llama a 12 Saben lo que es que el Dios del cielo Te llame a ti por nombre propio Y le diga a Pedro sígueme Cualquiera Deja las redes Déjala a su padre Y se va detrás de Jesús Ser llamado apóstol de Jesucristo El privilegio En toda la raza humana Y Pedro tuvo experiencias con Jesús Que ningún otro tuvo Pero el día que Jesús fue apresado Esa noche antes de que sucediera Él le dijo a Jesús Nunca te negaré Nunca Iré contigo a la cárcel Y si es necesario morir Yo voy a morir Por tu causa Y esa noche cuando apresaron a Jesús Y le preguntan Tú eres de ellos Dicen no yo no soy de ellos Otro dijo yo te vi en el huerto Tú eres de ellos La criada le dijo Tú eres de ellos Digo no lo conozco Jesús estaba Jesús estaba ahí Uno de los evangelios dice Que Jesús levantó la mirada Él oyó Y con su mirada Le estaba diciendo Pedro no me conoces No me conoces No viví en tu casa No caminé contigo No viste mi gloria No viste los milagros Las resurrecciones No caminaste en las aguas No viste la gloria mía En el monte de la transfiguración Pedro no me conoces Y Pedro salió Y lloró amargamente Toda la noche Cuando Jesús resucita Y las mujeres testifican Que Jesús resucitó Dice la escritura Que vinieron a los apóstoles Y les dijeron Él está vivo Vimos visión de ángeles Que dijeron Que él está vivo Y Juan sale corriendo Y Pedro que es el impulsivo Sale corriendo Y va adelante Pero de pronto Se acuerda Que él dijo No te conozco Y le baja la velocidad Y pasa adelante Juan ¿Por qué Pedro llega De segundas? Ven en lugar desocupado Los lienzos ahí Luego Jesús aparece A los dos en el aposento alto Y luego en el mar de Galilea Aparece a ellos Que es el texto de Juan 21 Donde dice Después de esto Jesús se manifestó Otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberias Estaban pescando Y en la orilla Estaba Jesús diciendo Hijitos tenéis algo de comer Y ellos dijeron No Él dijo Lancen la red A la derecha Y van allá Y lo hicieron Y había tantos peces Tantos peces Que se dieron cuenta Que era un milagro Y dijeron Es Jesús Es Jesús Y todos corrieron A Jesús Pedro no Pedro se botó Al agua Se ocupó De la pesca Y fue el último En llegar Claro que sabemos Por qué La conciencia Te acusa Y tú no puedes Mirarlo a los ojos Como Pedro Puede mirar Al maestro Cuando dijo No te conozco Y cenan Y yo creo que Pedro estaba Atrás del grupo Cuando hubieron Cenado Dice el verso 15 Jesús dijo A Simón Pedro Simón Hijo de Jonás Me amas Más que estos Él respondió Si Señor Tú sabes Que te amo Y Él dijo Apacienta Mis corderos Ustedes se imaginan Entre el grupo Pedro por allá Atrás Simón Hijo de Jonás Me amas Más que estos Si Señor Yo te amo Y siguen Conversando Y luego Simón Hijo de Jonás Me amas Más que estos Si Señor Tú sabes Que te amo Y le pregunta La tercera vez Y dice Y Pedro Se puso triste Porque le preguntó La tercera vez Simón Hijo de Jonás Me amas Más que estos Se puso triste Y dijo Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Pastorea Mis ovejas Cuando uno lee El texto No entiende Por qué Esto Es Jesús Repitiéndole La pregunta Pero en el griego Si es fácil Entenderlo O es más fácil Entenderlo Porque hay dos Palabras Bueno hay Varias palabras Para amor Pero en el texto Se utilizan dos Palabras Que es Filos Y Agape Filos es el amor Que tenemos Por la familia Por los hermanos Por los seres Que más amamos Entonces lo dice Filos Pero Agape Es el amor Incondicional Es la devoción Que Dios espera Que el hombre Tenga por él Con toda su mente Y su voluntad Es incondicional Por eso se conoce Como el amor De Dios Porque él te ama A pesar De lo que tú eres O a pesar De lo que tú haces Te ama Incondicionalmente Porque de tal manera Te ama Dios Incondicional Pero Filos Es entre los familiares Ahora la pregunta Era así Pedro Agape Me amas Incondicionalmente Y él dice Sí señor Filos Te amo Con los seres Más queridos Alrededor mío Y el señor Sigue conversando Y vuelve a preguntar Pedro Agape Sí señor Filos Y la tercera Vez Pregunta Pedro Filos Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que yo Filos Pedro Pastorea Mis ovejas Otra Oportunidad Aleluya 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 Otra Oportunidad Otra Oportunidad Dios quiere Darte Otra Oportunidad Aleluya A Filos Sin By Sin Gracias.